Leonardo Padura, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Gracias a ustedes por la invitación. En tu última novela, Personas Decentes, es de nuevo tu famoso héroe, Mario Conde, que nos guía por las calles de La Habana, por los olores, los colores, las texturas, los recuerdos de esta ciudad, que desde siempre parece ser el segundo personaje central de tus libros. ¿Tú ves La Habana como un personaje con emociones, pensamientos, que puede envejecer? Mira, esta es una novela que desde el principio dije, es la más policiaca y la más habanera que he escrito. Es la más policiaca porque generalmente en mis novelas y los lectores que me conocen lo saben, a mí con un muerto me alcanza para escribir una novela. En esta, en principio hay cuatro, dos cadáveres en una historia que ocurre en el presente, dos en una historia que ocurre en el pasado, en 1909, 1910, y todo esto ocurre en La Habana. Yo digo que esta novela que tiene estas dos historias que corren en paralelo, las líneas paralelas, como todos sabemos, se unen en el infinito, y el infinito de esta novela es Mario Conde y La Habana. Mario Conde porque Mario Conde es quien escribe la historia del pasado y protagoniza la del presente y porque La Habana es un escenario muy importante. Esa Habana de principios del siglo XX, inicios de la República, después de la Guerra de Independencia, es una historia que entra en el mundo de la modernidad de una manera avasallante. Llega el ejército de intervención norteamericano y necesita cambiar la infraestructura de la ciudad, modernizarla, y es la época en que llegan los tranvías, el teléfono, se hacen carreteras, edificios, y también es una época en la que hay, por ejemplo, una enorme influencia francesa en la vida cubana, y todo un refinamiento, porque si bien la modernidad viene de los Estados Unidos, el refinamiento de esa modernidad viene de Europa, y viene sobre todo de Francia en esos momentos, y se construye esa Habana, que la vemos después en el año 2016, en una época de una cierta decadencia, pero viviendo un momento de efervescencia alrededor de un acontecimiento histórico muy importante, que fue la visita del presidente Obama a Cuba. Y todo el espacio geográfico de la ciudad es también un espacio cultural, y sobre todo un espacio espiritual, que para mí es muy importante, para mí es muy importante. A mí me preguntan a veces, bueno, tú eres un escritor cubano, y yo digo, sí, soy un escritor cubano, pero eso es mentira, yo soy realmente un escritor habanero, y también eso es mentira, soy un escritor de Mantilla, un barrio de La Habana, porque toda mi apropiación de la realidad parte de ese conocimiento, e incluso ahora estoy hablando contigo en mi lenguaje neutro y para periodistas y para entrevistas, pero yo hablo un habanero que se lo llevo a mis personajes, porque es una de las formas de entender y de vivir la vida en la ciudad, incluso a nivel de las palabras, de la comunicación. ¿Y qué tal el futuro? ¿Cómo imaginas La Habana en 20, 30, 50 años? Mira, hacer predicciones de futuro es de los ejercicios más complicados que uno se pueda imaginar. Y te voy a poner dos ejemplos que tienen que ver con mi trabajo. En octubre de 1989, yo visité por primera vez la casa de Trotsky en México, en Coyoacán, México, y 15 días después cayó el muro de Berlín. Mientras yo estaba en la casa de Trotsky, yo creo que ni yo ni nadie imaginó que 15 días después el mundo iba a dar esa voltereta histórica que dio. En esta novela se habla de ese momento en que Obama llega a Cuba y hay toda una serie de esperanzas de cambio. Esto, el primero de noviembre de ese año 2016, yo creo que nadie apostaba que porque Donald Trump fuera el próximo presidente de los Estados Unidos y tres días después ganó las elecciones. Eso y cambió toda esta historia que estaba ocurriendo en Cuba porque revirtió todas las políticas de Obama. Porque no era la línea que iba. Revirtió las políticas de Obama en general y con Cuba muy en particular. Entonces, yo más que hacer predicciones, lo que trato de expresar es deseos. Yo quisiera que La Habana, en un futuro, La Habana tiene que cambiar. La Habana tiene una infraestructura en estos momentos completamente deformada, antigua, no funcional y tiene que cambiar para vivir como la ciudad moderna que necesitará ser en cualquier momento, en algún momento. Y ojalá que esa intervención la podamos hacer con la experiencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en determinadas ciudades latinoamericanas, que ha sido más una invasión que una evolución, una invasión de lo moderno que una evolución. Entonces, ¿cómo congeniar, salvar el espíritu de una ciudad con toda esa estructura ecléctica que tiene La Habana, con un modernismo que a veces es muy agresivo y muy de aluminio y cristal? Bueno, hay que ver cómo ocurre. Pero lo más importante de esto, y siempre insisto, es que las ciudades son un espacio para que vivan las personas. ¿Cómo van a vivir esas personas? Porque el que está viviendo hoy en un edificio miserable de La Habana, lo que quiere es que tumben ese edificio y hagan el edificio que sea, pero que sea mejor. Esto no le importa si es de hierro y cristal o de lo que sea, porque está malviviendo y merece vivir mejor. Entonces, hay que buscar los equilibrios posibles y ojalá aparezca el equilibrista que permita tener una mejor Habana en el futuro. Y bueno, para volver a Mario Conde, hablas de este personaje como de un policía que hubiera querido ser escritor. ¿Es esta frustración, estos sueños escondidos, lo que hacen los buenos personajes? Los buenos personajes tienen que ver con el demonio. Yo creo que si un personaje no tiene demonio, no es bueno. Y Conde tiene en realidad poco demonio. Y tal vez lo que ha logrado que tenga una cercanía con la gente es ese carácter un poco pesimista, nostálgico, melancólico, sus fidelidades, su fidelidad a los amigos, a la literatura, a la verdad. Y yo siempre digo que Conde no es un escritor frustrado, es un escritor pospuesto. Y cada vez más Conde va siendo un escritor activo. En la novela anterior, La Transparencia del Tiempo, escribe toda una serie de pasajes que ocurren en la historia y aquí ocurre, escribe casi la mitad de la novela que está escrita por Conde. Es decir, que cada vez más Conde participa en la creación. Y yo siempre digo que cuando decida terminar con el personaje de Conde, quisiera escribir una novela en la que Conde fuera el escritor. Y yo servirle de vehículo entre su escritura y la publicación. Porque creo que tendría cosas que decir. No sé si será una novela de carácter policial, existencial, política, no lo sé todavía, no tengo ese plan definido, pero me gustaría mucho. ¿Sería de una cierta manera cerrar el ciclo, la bucle? Cerrar el ciclo, cerrar el ciclo con Conde que ha sido un personaje literario que se ha ido convirtiendo. Mira, me pasa con cierta frecuencia en Cuba y fuera de Cuba que la gente me pregunta por Mario Conde, me dice, oye, ¿y qué es de la vida del personaje de Mario Conde? ¿Cuándo vuelve Mario Conde? Y Conde y Tamara, su compañera, me preguntan a veces hasta por el perro de Mario Conde. Y eso es muy bonito porque el personaje ha dejado de ser un personaje literario para convertirse en una persona. Y a esa persona tengo que darle también la posibilidad de expresión. Y de manera más general sobre esta serie con Mario Conde, ¿qué te permite la novela policiaca que no te permiten los otros géneros? ¿Qué te gusta de este género específico? Mira, ya a estas alturas de la evolución de la literatura, considerar la novela negra o novela policial o novela de investigación, de crímenes, como un género independiente, yo creo que no tiene demasiado sentido. En el caso francés, por ejemplo, las últimas novelas de Manuel Carrer o las últimas de Michel Hulébecq, ¿son policiacas o no son policiacas? ¿Son filosóficas? ¿Son históricas? ¿Son sociales? ¿Son políticas? Yo creo que la gran ganancia que hemos tenido los escritores con la llegada y la eclosión del sentido postmoderno de la creación es que violamos las fronteras. Y una novela de carácter policial puede servir para hacer reflexiones filosóficas, políticas, sociales, literarias. No hay por qué pensar que por escribir una novela policiaca tienes que escribirla con un lenguaje claro y transparente para que la gente lea la historia de un enigma. Sigue ocurriendo, sigue ocurriendo. Hay muchas novelas, sobre todo nórdicas, que han tenido un gran éxito, que son novelas escritas de manera muy elemental, muy elemental y tienen gran éxito. Pero yo creo que el escritor que decida utilizar determinados recursos de la novela policial en función de la expresión, de la problemática que quiera, del carácter que quiera, está en condiciones de hacerlo porque es un género muy abierto, es un sistema que dejó de tener esa característica de aquí hay un enigma que yo tengo que develar, tengo que encontrar, sino que son más bien propuestas de búsqueda de una verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, la novela policiaca perfectamente sirve para cualquier fin estético, estético, ideológico, social, el que uno quiera utilizar. Bueno, muchas gracias, Leonardo Padura. Gracias a ustedes.